Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde vamos a hablar sobre las noticias de la NBA, también sobre el cuarto juego a las finales de la NBA, ya que ya tuvimos el mejor juego de esta serie. Pero primero pueden dar un like si quieren apoyar al canal, además se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de sangre de Lakers, también sobre la NBA, y por último voy a dejar la información de mis redes si me quieren seguir. En Twitter solamente ponen la información de los Lakers y de la NBA en español. Y en el próximo video voy a mencionar cuáles son los mejores prospectos para el NBA Draft del equipo de sangre de Lakers. Voy a mencionar rápidamente las noticias acerca de la NBA antes de ir sobre el juego. Esa primera noticia es acerca del NBA Draft que va a ser en julio 29. El NBA Draft va a ser en Berkley Center de Brooklyn y si van a poder atender personas en ese evento. Los tickets para ese evento van a salir en venta el día lunes. El NBA Draft va a ser en julio 29 a las 5 de la tarde hora de California por el canal de ESPN y voy a hacer un video en directo cuando ocurra el NBA Draft. Vamos a ver qué tipo de selecciones van a ocurrir durante ese día. Eso lo voy a hacer en el otro canal. Ahora vamos a ver la siguiente noticia donde Bradley Bill entró a los protocolos de salud lo cual significa que no viajará con el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos en Tokio. Y esas son malas noticias para Bradley Bill que había jugado muy bien durante la temporada regular. Lamentablemente no se va a unir con el equipo de Estados Unidos. Además otro jugador que va a entrar en los protocolos de salud es Jeremy Grant. Le entró en los protocolos de salud. Él no salió positivo acerca del corona pero como tuvo contacto con Bradley Bill por eso tiene que entrar a los protocolos de salud. Los Juegos Olímpicos en Tokio va a ser el próximo juego. El equipo de Estados Unidos no ha jugado muy bien durante los primeros 3 juegos. Sin embargo están jugando juegos de exhibición en este momento. Además miramos que un jugador que está considerando al equipo de Estados Unidos de reemplazar a Bradley Bill es el jugador de Miami Heat Duncan Robinson. Yo pienso que no es la mejor selección para el equipo de Estados Unidos. El equipo de Estados Unidos lo que ocupa es alguien que pueda crear. Un jugador por ejemplo como Trey Young sería excelente. No sé exactamente si está al 100% Trey Young porque obviamente se lesionó durante los playoffs. Pero si está al 100% creo que es lo que ocupa el equipo de Estados Unidos. Alguien que pueda crear porque Dave Miller creo que es uno de los mejores bases de la liga de NBA. Pero no creo que Dave Miller viene siendo el point guard tradicional que busca la manera de crear jugadas para el resto del equipo antes de anotar puntos. Creo que también otro jugador que le había ayudado bastante al equipo de Estados Unidos era James Harden. Notablemente está lesionado por eso no está con el equipo de Estados Unidos. Ahora me vemos la siguiente noticia de que hay una posibilidad de que el equipo de Los Ángeles Clippers podría contratar a Brian Shaw como asistente técnico para el equipo de Los Ángeles Clippers. Y él podría reemplazar a Chauncey Billups que terminó con el equipo de Portland Trailblazers siendo el nuevo director técnico. Ahora me vemos la última noticia de que el equipo de Miami Heat podría estar interesado también por un traspaso por el jugador de Colleen Sexton. ¿Y el equipo de Miami Heat tiene salario para fichar jugadores durante la agencia libre? ¿También podría hacer un traspaso de que tiene bastantes jugadores jóvenes? Y si Pat Riley hace buenos cambios durante la agencia libre podría ser uno de los mejores equipos de la conferencia del S. Ahora vamos a hablar sobre el juego de la NBA donde miramos que el día de ayer el equipo de Milwaukee terminó derrotando al equipo de Phoenix Suns. El Drew Holiday no ha disparado muy bien de la cancha sin embargo defensivamente ha hecho un excelente trabajo contra Chris Paul. Durante 78 posesiones donde él ha defendido a Chris Paul ha obligado a Chris Paul cometer 7 pérdidas de balones durante esta serie. A comparación de Danny Shooter que defendió a Chris Paul en 83 posesiones y Chris Paul solamente tuvo una pérdida de balón. Y muchas personas van a hablar sobre Giannis que tuvo un excelente tapón que voy a mencionar en un momento. Sin embargo creo que Drew Holiday hizo un excelente trabajo ya que tuvo dos jugadas claves en los últimos minutos del juego. Primero vamos a hablar sobre esta jugada y en esta jugada falta menos de un minuto. Chris Middleton que anotó 8 puntos consecutivos durante los últimos dos minutos para ayudar al equipo de Milwaukee a tener la victoria. Él terminó fallando ese tiro sin embargo el rebote ofensivo de Drew Holiday le ayudó a tener un poquito más de posición al equipo de Milwaukee. Durante el resto de esa jugada el equipo de Milwaukee no terminó anotando sin embargo utilizó alrededor de 10 segundos que fueron claves para terminar el juego. Y otra jugada que hizo Drew Holiday también aunque fue de suerte fue cuando miramos que está defendiendo a Chris Paul. Eso es lo que ha hecho empezar a defender a Chris Paul nomás agarra el balón. Sin embargo aquí tuvo un poquito de suerte porque Chris Paul terminó perdiendo el balón. Y obviamente lo que hizo Drew Holiday hizo un buen pase para anotar dos puntos y de esa manera aumenta la ventaja de dos puntos a cuatro puntos durante los últimos 27 segundos del juego. Y aunque no parezca mucho como miran está defendiendo a Chris Paul nomás agarra el balón lo cual es importante y de esa manera le pone un poquito de presión a Chris Paul. Y está forzando al equipo de Phoenix Suns que tenga otro jugador que pueda crear para el resto del equipo. Esas fueron dos jugadas claves que tuvo Drew Holiday durante los últimos minutos del juego. Ahora miramos también el mejor tapón de esa serie y probablemente uno de los mejores tapones de las finales de la NBA. Esta viene siendo una foto donde él hizo el tapón sobre Diane Drayton y la otra abajo del tablero para que miremos el alcance que tiene Janice ante el Tecumpo. Y esta viene siendo la jugada un excelente pase de David Booker. Pensé que iba a anotar puntos del equipo de Phoenix. Sin embargo se recuperó muy bien Janice porque como miramos a pesar de que está un poquito en mala posición antes de que llegara el pase. Él terminó recuperándose. Lo importante Janice es que tiene bastante alcance para hacer ese tapón bastante fácil. Y ese ha sido uno de los mejores tapones que he visto en la final de la NBA. Creo que está abajo del tapón que tuvo LeBron James ya que ese tapón ocurrió en el juego número 7. También ocurrió afuera de casa y el equipo de Cleveland terminó ganando esa serie. Y vamos a ver si el equipo de Milwaukee termina ganando esa serie ya que elevaría ese tapón entre uno de los mejores de la historia y de la NBA. Ahora como terminó ganando el equipo de Milwaukee. Obviamente hubieron bastantes claves. Sin embargo dos claves importantes fueron que ganaron la batalla de rebotes. Ellos tuvieron 17 rebotes ofensivos a comparación de 5 del equipo de Phoenix Suns. Y además tuvieron solamente 5 pérdidas de balones a comparación de 17 del equipo de Phoenix. Y de esas 17 pérdidas de balones el equipo de Milwaukee notó 24 puntos. Tuvieron 24 posesiones extras que el equipo de Phoenix Suns. Eso es una gran ventaja en mi opinión. Y para que tengan una idea. El equipo de Milwaukee terminó teniendo 97 tiros de la cancha a comparación de 78 del equipo de Phoenix. Aunque Phoenix disparó más de 50% de la cancha a comparación de 40 del equipo de Milwaukee. Creo que fue un gran obstáculo que el equipo de Phoenix no pudo sobrepasar. Y ahora tenemos una nueva serie. Pensé que el equipo de Phoenix iba a regresar a casa. Tiene una ventaja 3 a 1. Ahora también miramos en ese juego que Janice y Chris Middleton es el tercer par de compañeros. Durante los últimos 50 años donde ambos compañeros han notado 40 puntos durante la serie y las finales. Las otras dos veces que han ocurrido LeBron James con Kyrie Irving y Karim Abdul-Jabbar con Magic Johnson. Y por fin despertó Chris Middleton que no ha estado jugando lo mejor en mi opinión durante esa serie. Y le ayudó bastante el equipo de Milwaukee. También miramos que Devin Booker jugó muy bien. Esa ha sido la cuarta ocasión donde tenemos dos jugadores del equipo contrario. Que anota más de 40 puntos en las finales de la NBA. En el 69 tenemos a Halisek contra Jerry West. En el 93 Barkley contra Jordan. En el 2001 Iverson contra Chiquillo O'Neal. En esa serie Devin Booker que anotó 42 puntos. Y Chris Middleton que anotó 40 puntos. Excelente juego de ambos jugadores. Creo que Devin Booker si gana el equipo de Phoenix Suns probablemente va a ganar el premio del MVP. Ya que ha jugado mejor que Chris Paul. Chris Paul tuvo su peor juego durante esos playoffs en mi opinión. Además miramos que Devin Booker ha tenido 3 juegos con 40 puntos durante esos playoffs. Lo cual empata a Will Chamberlain que lo hizo en 60. Y este récord viene siendo para los jugadores que entran a los playoffs por primera vez. El próximo juego va a ser en Arizona. Voy a estar comentando ese juego en este canal. Voy a ponerle también la información de ese juego. Que va a ser a las 6 de la tarde hora de California. Por el canal local de ABC. Y en ese momento el equipo de Phoenix son favoritos por 4 puntos. Y de la manera que ambos equipos han jugado. Creo que en ese momento. Creo que el equipo de Phoenix podría tener la ventaja que tiene 2 juegos en casa. Si llega a haber un juego número 7. Sin embargo el equipo de Millwooker tiene el momento durante esa serie. Al haber ganado sus últimos 2 juegos. Pero pueden dejar los comentarios en la parte de abajo. Que equipo creen que va a ganar finales de la NBA. Y que jugador creen que van a ganar el MVP de las finales. Yo creo que del equipo de Milwaukee Bucks. Probablemente va a ser Genesis de Tecumpo. Ya que tiene una excelente serie. A pesar de que no está al 100%. Del equipo de Phoenix Suns. Creo que Devin Booker ha sido más consistente que Chris Paul. Ahora un dato importante sobre este juego. Es que miramos que los ratings han subido 35%. A comparación del juego número 4 del año pasado. Y en el juego número 4 promediaron 9.3 millones de personas. Que miraron ese juego. Y también el juego número 4 subió 14% a comparación del juego número 3. Yo creo que el juego número 5 va a tener el rating más alto. Porque va a ser dentro de fin de semana. Y además es un juego crucial para ambos equipos. El juego número 5 va a ser el día sábado. El juego número 6 va a ser el día martes. Y el juego número 7 si es necesario el día jueves. Y esperemos ver un juego entretenido el día sábado. Vamos a ver que ocurre. Y bueno eso es todo por el video. Le pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además se pueden suscribir a este canal. Donde voy a continuar hablando sobre el equipo de los Ángeles Lakers. También sobre la NBA en español. Y por último. Buen la información de mis redes si me quieren seguir. En Twitter solamente ponen la información de los Lakers. Y de la NBA en español. Y recuerden que voy a hacer un video en directo del juego número 5. En este canal el día sábado. Y también voy a publicar un video. Así que los mejores prospectos de los Lakers para el NBA Draft. Y bueno eso sería todo por el video. Que tengan un excelente día. Una excelente noche. Y cuídense.